Lamentablemente, muere un ciclista en el Hospital Regional después de ser atropellado por un vehículo en el Libramiento Norte. El accidente se registró el pasado jueves cerca de las 7 de la mañana sobre el Libramiento Norte a la altura de la empresa Jugos del Valle, en donde un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Automovilistas que se percataron de lo sucedido hicieron el reporte a la Central de Emergencias 911, en donde solicitaban una unidad de emergencia para brindarle apoyo al afectado, acudiendo al llamado para médicos de protección civil municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios al ciclista afectado, resultando con una herida en la cabeza, traumatismo cráneo encefálico, una herida en el brazo derecho y probable fractura expuesta en tibia y peroné de la pierna izquierda. Una vez que los socorristas le brindaron la atención prehospitalaria, el afectado, quien fue identificado como José Luis Ávila, de 54 años de edad, con domicilio en la comunidad del Hawái, fue trasladado al hospital del IMSS, donde sería valorado y atendido por médicos de guardia. Sin embargo, se sabe que, una vez que fue estabilizado, fue trasladado al hospital regional, en la colonia Cristeros, ya que no contaba con su seguro social vigente. Lamentablemente, por la gravedad de las lesiones, el ciclista falleció dentro del hospital regional. Agentes de la policía investigadora se hicieron presentes en el hospital, donde abrieron una carpeta de investigación en torno al caso, y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicarían la autopsia de ley. Más tarde, familiares del afectado acudieron ante la Fiscalía para realizar el trámite correspondiente para la devolución del cuerpo, y así poder realizarle las debidas honras fúnebres. Descanse en paz.